Vale, que ya somos 110 eimers en este canal, tío. Ya somos 110 eimers en ese canal. Vale, que hasta el canal ha cambiado y todo. Vale, sí, ya el canal ha cambiado y todo. Ya no se ve así como en la miniatura. Se ve diferente ya como en los canales... Como en los canales ya más conocidos, tío. Un sueño cumplido, tío. Los 110 eimers, tío. Un sueño cumplido. Vale, y 6 eimers, os comento rápidamente. No he podido subir video, estoy enfermo fatalmente. Vale, sí, estoy enfermo fatalmente, vale. Estoy constipado y también los ojos los tengo bien hechos mierda. De hecho, sí, también los ojos los tengo bien hechos mierda. Y por eso no he subido video tampoco, pero vale. Muchas gracias porque ya somos 100 eimers en este canal. Y como sois unos cracks para la meta, os pongo que lleguemos en menos de dos semanas. Bueno, en menos de una semana que lleguemos a 125 suscriptores, ¿vale? 125 eimers. Así que, vale, ya sabéis por qué no he subido video. Y gracias por los 100 eimers. Así que yo me despido y nos vemos en la próxima. Chau, ciber eimers. Turuluru.